El Capitán América no se rinde y vuelve a la gran pantalla con Civil War, la última producción de Marvel. El actor estadounidense Chris Evans se enfunda de nuevo las mallas azules y rojas y carga el escudo estrellado para interpretar la faceta más humana de este superhéroe. Piensa más con el corazón que con la cabeza. De normal siempre ha sido racional, no es emocional, y en esta película hace lo que quiere su corazón. Sin embargo, no será el Capitán el único que acapare las miradas, y es que el público apreciará por primera vez las habilidades con la tela de araña del nuevo Spider-Man, interpretado por el británico de 19 años Tom Holland. En la película, el grupo que conforman los Vengadores se divide en dos facciones, el equipo liderado por Iron Man, que apoya que los gobiernos controlen sus acciones, y el liderado por el Capitán América, que prefiere seguir actuando por libre. Un conflicto que sin duda deja en cara o cruz cuál será el futuro de los superhéroes.